Mis queridos eléctricos, bienvenidos. En esta ocasión, 5 reglas de oro para el trabajo con electricidad. El riesgo eléctrico es la posibilidad de sufrir daños o lesiones irreversibles e inclusive la muerte debido a la exposición a la electricidad, derivado de la interacción con ello. Esto puede ser dentro del hogar, puede ser dentro de la industria o, en este caso del que hablaremos nosotros, de las personas que se dedican al trabajo diario de la electricidad. Hablamos de los electricistas y todos los profesionales de la electricidad. El hecho de que la electricidad puede causar la muerte y diferentes daños que no se pueden remediar, ya sea quemaduras, lesiones, daños neurológicos, parálisis muscular, entre otros. Por ese motivo, siempre que sea posible, antes de hacer algún trabajo en una instalación eléctrica o en algún sistema eléctrico, debemos de tener en cuenta estas 5 reglas de oro. Regla número 1. Desconectar. Debemos desconectar todas las fuentes de alimentación de los circuitos o de los dispositivos eléctricos que vayamos a manejar. Esto debe de ser comprobado para que no tengamos ningún problema para comenzar con los trabajos de electricidad. El segundo punto es el bloqueo de todos los interruptores o bloqueadores de potencia. Todas las fuentes de alimentación debemos bloquearlas, evitando cualquier posible reconexión de las fuentes de alimentación. Para ello, usaremos bloqueadores preferentemente de bloqueo mecánico. Existen diferentes modelos en las diferentes tiendas o distribuidores de bloqueadores de circuitos, dependiendo de qué tipo de interruptor o qué tipo de circuito vamos a bloquear. El tercer punto es verificación de la ausencia de potencial. Nosotros debemos de utilizar algún dispositivo para poder verificar la ausencia de potencial, cuidando que este dispositivo sea de la tensión nominal, ya que en algunas ocasiones nosotros vamos a hacer mediciones en baja tensión, pero en otras posiblemente tengamos que hacer algún mantenimiento en un sistema donde tenemos mediana o alta tensión. Por lo cual debemos de ser muy cuidadosos al escoger el dispositivo que mida la ausencia de potencial en el circuito. El cuarto punto es poner a tierra todas las posibles fuentes de tensión. Y no solamente debemos de poner a tierra, sino también cortocircuitar los diferentes bornes de conexión de los elementos o del circuito eléctrico en el cual vamos a realizar el mantenimiento. Es una medida preventiva muy efectiva frente a una puesta de tensión accidental o una reconexión del circuito de forma accidental o alguna descarga en el mismo circuito. Y además debemos de tener en cuenta que si el mismo dispositivo cuenta con algún equipo de tierra o tendríamos que instalar un equipo portátil como el que vemos en la imagen. Y por último debemos de proteger y señalizar el área de trabajo. La delimitación del área de trabajo es muy necesaria para poder identificar cuál es el dispositivo eléctrico o cuál es la zona en la cual estamos desarrollando nuestro mantenimiento. Podemos señalizar con vallas, con cintas o con cualquier elemento que denote que en ese lugar se está realizando algún mantenimiento o algún trabajo eléctrico. Y existen otras consideraciones que se deben tener en cuenta para poder hacer trabajos en la parte eléctrica. Una de ellas es que todos los trabajadores que se encarguen del trabajo eléctrico o de los mantenimientos o de las reparaciones deben de estar con las competencias necesarias para poder desarrollar. Eso quiere decir que deben tener experiencia y debe ser calificado para poder desarrollar el trabajo. Esto evitará posibles accidentes. Además, la persona que va a desarrollar el trabajo debe de tener el equipo de protección personal previamente verificado para que no se encuentre con ningún daño a la hora de hacer el mantenimiento. Otra de las cosas es que debemos asegurarnos que las instalaciones estén reglamentadas y en buen estado. Validar y verificar las distancias de seguridad relacionadas con el cableo eléctrico y con el nivel de tensión que se va a utilizar y utilizar todos los elementos de protección necesarios según los niveles de tensión que se van a ocupar. Y estos son algunos de los aspectos a considerar para realizar trabajos eléctricos. Para reducir la peligrosidad de la electricidad en el entorno laboral es fundamental realizar un análisis de riesgos en el sitio de trabajo. Estos análisis permiten identificar y valorar los peligros eléctricos que puedan generar los planes de acción y verificar su control. De esta manera se promueve un ambiente de trabajo más seguro y reduce la probabilidad de accidentes relacionados con la electricidad. Gracias por ver el video.